La venganza está en marcha y está en manos de Ana Rosenfeld. La semana próxima, según la información que tiene este programa, Wandanara demandaría al señor Jorge Lanata por daños y perjuicios por haber confirmado un diagnóstico que, según Wandanara públicamente dijo, todavía al momento de que Jorge Lanata diera la información, no lo tenía confirmado ella. ¿Daños y perjuicios por qué? Bueno, lo va a explicar más en profundidad el doctor Cazorla, pero básicamente daño psicológico a ella, a su familia. Tendrá que probarlo Wandanara, pero lo hará en un estrado judicial de manos de Ana Rosenfeld y enfrente seguramente tendrá a Elba Marcovecchio, esposa de Jorge Lanata y abogada civil. Veremos si lo representa en este caso. Te quiero preguntar a Cazorla, ¿cómo ve esta batalla? Bueno, efectivamente, de la mano de lo que dice Diego Carina, veo desde ya un juicio en camino. ¿Y por qué te digo un juicio en camino? Porque sugestivamente las últimas opiniones de Wanda en todas las redes sociales hablan que se enteró de su enfermedad a través de los medios de comunicación. ¿Y si hubiese un pedido de disculpas por parte de Jorge Lanata en una mediación? Digo, no sé, estoy pensando en voz alta. Wandanara le pide que por favor pida disculpas, que se retracte, bla, 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 bla. La famosa fórmula es preferible pedir perdón que permiso no corresponde. Me parece que el daño es importante. La doctora Rosenfeld está en Turquía y entiendo que están analizando los pormenores y la extensión de esta demanda. Ahora, para poner los elementos, Diego, sobre la mesa, ¿no tiene derecho Jorge Lanata a dar, pregunto, a darle información si verdaderamente tenía tres fuentes? Digo, la libertad de expresión. Bueno, ahí juega y se pelea con el hecho de la intimidad de Wanda. ¿Cómo la ves, Mati? Un pedido de disculpas no alcanza. ¿Por qué? Porque Lanata quizás dio un paso de más. Tituló algo que se sabía off the record. ¿Quién lo dijo públicamente sabiendo el alcance que tiene? Bien. Wanda tiene hijos muy chiquitos. Totalmente. Que lloraron por las palabras de Lanata. Alguien que tiene mucha experiencia en este terreno es Ventura. ¿Cómo la ves, Ventura, hasta acá? Bueno, ante todo quiero decir que nunca voy a celebrar un juicio contra un periodista por informar. Jamás. No digo que esto esté bien o esté mal. Por eso el periodista que rubrica lo que dice con información y con fuentes, ese periodista debe responder con su pellejo y su responsabilidad. Que es lo que va a hacer Lanata seguramente. O sea que un pedido de disculpas sería inviable. No. No hay de qué pedir disculpas. Ojo, porque acá hay una contraposición. Por un lado, la censura en un gobierno democrático que constitucionalmente está hablando de libertad de prensa contra invasión a la privacidad y a la intimidad. Pero Ventura, hay algo que a todos nos llamó la atención, me parece. La manera en cómo se manejó Jorge Lanata. En vez de levantar un teléfono e ir a la protagonista y consultarle, decidió mandarse con todo en su programa de radio. O sea, le dio prioridad a la primicia más que a la persona. Cori, pero en ese caso... Las consecuencias que sufrió, no solamente Wanda por enterarse por la televisión, los hijos por enterarse por la televisión. ¿Vos no trabajaste en ningún medio que hizo eso? ¿Sabés qué? Yo trabajé en varios medios. Pero hacían eso muchas veces. Pero eso no significa que yo estuviese de acuerdo. Yo simplemente a veces, yo trabajo como empleada. Y en varias cosas no participo en cuanto a la decisión. ¿Vos leíste la Constitución donde habla de libertad de prensa? Yo lo que puedo hacer, contesto la pregunta que me hiciste. No lo estoy apoyando yo a Lanata. Lo que sigo es que se tiene que hacer cargo de sus dichos y de sus hechos. Sí. Le puede salir bien, le puede salir mal. Yo a lo mejor tampoco comparto, pero no voy a, digamos, abonar a quienes quieren demandarlo. No lo voy a sostener como periodista y libertad de prensa. Pero entonces, ¿por qué estamos hablando? A ver, Lanata tiene una persona al lado que es Elba Marquiovecchio, que es abogada, que es su mujer, que tranquilamente le podría haber advertido un montón de cosas. Sin embargo, nosotros acá tuvimos un móvil con Elba. Y Elba mantiene la misma posición que su marido. ¿Y no te suena raro que quien promueva esta acción legal, si es que la promueven, sea Ana Rosenberg? ¿Qué tiene que ser abogada? Esa amiga de Lanata. Un momento, momento, toque la campanita, tin, 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 porque es momento de recapitular. Arrancamos el programa contando esta novedad. Sí, exactamente. Wanda Nara demandaría a Jorge Lanata por sus dichos. Todos recordamos que entró a circular un rumor acerca de una posible enfermedad que tendría Wanda Nara. Nadie lo dijo, pero Jorge Lanata en su programa de radio lo dio por confirmado. Ahora, ¿cuál sería la figura legal de esta demanda? Le pregunto al doctor Castorba. Daño de juicios. No hay causa penal, no hay ninguna sujeción al código penal desde la actividad, desde la actitud y de la función que desempeñó como periodista al dar esta información, Jorge Lanata. Ahora, quería contestarle, Aventura, un pequeño dato de corte constitucional. Los límites a la censura previa son la vida privada de las personas, la moral y la paz pública. ¿Está en la Constitución eso? Está en la Constitución. ¿En qué parte? ¿En qué artículo? Es el artículo 19, el artículo 31. Lo voy a repasar. Hay que ir constitucional. No, no, pero por favor, acá se trata de la vida privada. Porque la Constitución se escribió y se rubricó cuando no existía la televisión, quiero decir. Pero el tema de los límites, yo no digo, yo soy un impulsor de la libertad de prensa, lo hemos discutido en el tema del gozal legal. En este caso, la vida privada de Wanda debía primar o debía ser privilegiada frente a la necesidad de dar esta información por parte de Jorge Lanata. Y esta es mi opinión. Bien, Paulita, no totalmente con Cazorla, pero hay algo que dijiste, Roberto, que me quedó ahí sonando al principio. Vos dijiste que Wanda se encargó durante varios momentos en sus redes sociales, en la conversación que tuvo con Ángel Debrito. Todo ese momento, todo el momento se encargó de como dejar registros del daño que le habían provocado. ¿Eso no es una estrategia legal clara como que dejó asentado en distintos programas de televisión, en sus redes sociales? Todo para que, digamos, todo sea como elemento contundente para que en el momento del juicio tengan como pruebas. Yo creo que sobre el hecho consumado, sobre la circunstancia que ya se comunica públicamente este dato, y ahora sí apoyándolo a Luis, que ya era información, salió a cortar tela porque es una empresaria. Pero digo, mirá qué estratega que es ella, ¿no? Totalmente. Que en todo momento como que sumó a su causa. Perfecto. Acá entonces estamos hablando de un fuerte enfrentamiento entre Wanda Nara y Jorge Lanata, y otro que viene detrás, que es la doctora Ana Rosenfeld contra Elba Marcovecchi. Son como, ¿no? Sí, ahí hay una guerra aparte, ¿no? Hay una guerra aparte. ¿Cuál es la guerra aparte, Diego? Estoy hablando con Ana Rosenfeld. Está bastante hermética respecto a la demanda contra... Es último momento. ¿Es último momento? Sí, es último momento. ¡Último momento! Dale, Diego, vamos. Ahora sí. Está muy hermética Ana Rosenfeld respecto a esta, repito, posible demanda. Me atrevo a decir, a dar un paso más, es un pedido de Wanda Nara arreglar todo esto porque verdaderamente lo sufrió. Lo contó Ángel de Brito en LAM, lo que tuvo que padecer al enterarse, no solo sus hijos y Mauro y Cardi por televisión, sino ella misma, de que su diagnóstico era el que Jorge Lanata dijo que era. Y hasta incluso al día de hoy no le puso nombre en público. No, jamás. Wanda Nara. Lo que me dijo Rosenfeld es, hay otras demandas en danza. ¿Ah? Contra otras medias de comunicación. Hay otras demandas en danza, supongo yo, tendrá que ver con su padre. ¿Con qué tiene que ver? Sí, Rosenfeld que se deje de esconder, que se deje de esconder, porque hace siempre lo mismo, con Palito Ortega, con sus causas, Rosenfeld, si es abogada, por lo menos que ponga la cara y la firma como corresponde. Basta de esconderse, porque estas son cosas públicas. ¿Quién defiende? Pero quiero saber un poco más, a ver, Diego. Bueno, la información que tenemos, repito, no viene por el lado de Ana Rosenfeld, viene por otro lado, nos enteramos y lo estamos contando como una posibilidad hermética Ana Rosenfeld respecto a esta posibilidad de demanda contra Lanata, pero lo que me dice concretamente es, hay otras demandas en danza. ¿Pero contra quién? Te juega siempre a la demanda. Ay, ay, ay. Pero, a ver, podemos aventurar, podemos aventurar, vos por dónde vas. Si especulamos, si especulamos, la magnética gira en torno al papá, Andrés Nara y a su pareja, Andrés Barbasola. Si especulamos. Pero Wanda Nara contra su propio padre. No nos olvidemos que salieron a dudar sobre la supuesta enfermedad de Wanda Nara. Salieron a decir que había un chat entre Wanda y Kenny Palacios, donde de alguna manera habían planeado cómo se iba a dar a conocer esta noticia y si era verdad o no. Pusieron en duda la enfermedad. Sí, yo quería contestar la ventura. Pero, ¿y quién la tiene confirmada la enfermedad? Nadie. ¿Cómo? ¿Alguno puede decir que está enferma de algo? Digo, pregunto. Ella no salió a decirlo. Pero por eso, entonces, ¿cómo vamos a suponer sobre cosas que todavía no están constatadas? Momento, momento, momento. Pero Wanda Nara, ¿qué confirmó, Matías? ¿Por qué? Porque el 17 de julio hizo el primer posteo después de este rumor que confirmó Lanata. ¿Cómo fue? El 17 de julio lo que ella escribió en sus redes sociales fue lo siguiente. Oculté mis miedos y angustias. Lo mantengo en mi intimidad y resguardo a mis hijos. Esto es algo que ella quiere que pase en su vida. Está guitarreando, está guitarreando. ¿Dónde habla de enfermedad? 17 de julio. Decime dónde habla de enfermedad. Ella maniñeca. Mierda de nuestra enfermedad. En el lunes, Ángel Debrito salió a hablar en su programa en LAM y contó que el fin de semana, más precisamente el sábado de la noche, habló con Wanda. ¿Quién? Wanda, Ángel Debrito. Sí. En esta conversación que tuvieron, Wanda le confirma un diagnóstico a Ángel, que Ángel decidió no darlo porque Wanda le dijo a Ángel que en algún momento va a salir a hablar y va a contar sobre su enfermedad. Bueno, pero ¿dónde está la confirmación? Entonces vamos a ir al juzgado y a la denuncia con el enigmático. De manera privada a algunos periódicos. Debrito, a lo que responde. Debrito lo que dijo. Vamos de a uno, vamos de a uno, por favor. Sí, vamos Matías, dale. Debrito sí, como dice recién Corita, muy bien. Habló con Wanda en privado y confirmó que estaba girando en torno a esa enfermedad que se estaba manifestando. A ver, no la tituló. El dato lo va a salir a decir, lo dijo Ángel, que se va a tomar tu tiempo para asimilar la situación y cuando ella esté preparada lo van a poner en los médicos, Diego. El dato más importante que se enteró, dijo Ángel Debrito, citemos la fuente, que se enteró del diagnóstico por televisión, sin aludir a Jorge Lanata. Ahora, qué poco serio el tema, no sé dónde se han realizado los estudios, no tengo idea de dónde se filtró la información, pero qué vergüenza, qué poca ética. Ese juramento que hacen los médicos y personales de la salud, ¿dónde está? Es una vergüenza que se escape esta información. Realmente es una vergüenza que un paciente se entere por un periodista de la enfermedad que tiene, realmente, porque acá vamos todos contra la nata, pero no habría que ir contra la nata, habría que ir contra el infeliz que filtró esa información. Habría que caer con todo el peso de la ley sobre esa persona. Es una vergüenza. Perdón, quiero abrir una defensa con relación a los hombres, porque el que se troba... Yo digo el que se troba. Bueno, dale. No habrá que filtrar, porque siempre lo malo somos los hombres. Perfecto, está bien, está bien. Entenderás razón, la persona que haya filtrado la información, corrijo mis dichos. Hay una situación que relató Wanda, que también escucharla te ponía la piel de gallina. Dice que en el momento que le llegaron cierta parte de los análisis, las enfermeras entraban a la habitación donde Wanda estaba y que la abrazaban llorando, las enfermeras, porque se habían enterado de una situación particular que tenía que ver con su salud. La información que tengo es que otras de las demandadas podrían ser... ¿Quiénes? Podría ser, voy a ser más genérico, personal médico. Personal médico que posiblemente haya filtrado la información. Yo la información que tenía de adentro era que, ni bien salió en los medios la información acerca del estado de salud grave, Wanda puso el grito en el cielo e incluso se habría ido del sanatorio producto de la filtración. Pero entonces no se enteró por los medios. No descartemos que parte de la demanda sea en contra personalmente.